día 44 cumpliendo la promesa día 44 de cambio físico a la montaña a la montaña vamos nueva semana día 44 hay que continuar hay que darle gimnasio hay que darle montaña y sobre todo nunca hay que rendirse hay que seguir avanzando poco a poco mejorando cada día y entrenando por aquí por aquí ruta alternativa sí 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 tanto tienes aquí un árbol para apóyate un poquito la rama más abajo a eso es ahí apóyate y arriba el árbol con la tierra húmeda que llovió eso utiliza manos sigue 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 buenísima arriba 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 pero como cansa la montaña si venís algún día la montaña con alguien que sepa un poco y que controle aquí estoy con valen que es el dios de las montañas pero esto revienta no sé ya cuántos metros hemos subido pero mola es me recuerda un poco a cuando era chaval de chaval hacía mucho monte en el euskadi en bilbao y hostia está guapo vamos que hay que desconectar de tanto ordenador teléfono de vez en cuando venir aquí es salud para que ya coronamos montaña va queda poquito sí sí dale ritmo dale ritmo dale ritmo eso es joder lo estoy grabando y en el plano parece que está que es totalmente llano tío puto iphone no se aprecia en las subidas joder como pica la montaña de los cojones es que hemos metido ritmo no de correr pero casi joder con los árboles de mierda la madre que los parió esto hace unos meses joder de puta de la manera camino aunque todavía queda del tercer mes entrenando ya veis que combinamos un poquito mucho gimnasio pero también viene bien salir fuera la montaña la verdad que es espectacular subidas bajadas croncos piedras para tontería acabas reventados estoy sudando como si hubiera ido al gimnasio no queda mucho para el tercer mes que creo que va a ser un momento clave porque tres meses no lo había hecho nunca tres meses para mí al menos personalmente es muchísimo tiempo así que esta semana estás preparados porque creo que se vienen cosas muy muy guapas bueno nos hemos perdido la montaña habíamos terminado de grabar pero llevamos una hora para salir porque hemos tenido que atravesar la mitad de la montaña hemos perdido el camino de los cojones así que por favor si vais a la montaña tened un poco de cuidado porque mirad donde hemos acabado ahora esta caída pues habrá que ver cómo cojones la hacemos con el montañero con el montañero del poquema con el montaña ¡Gracias!